¡Suscríbete al canal! Y esto se debe a que para educar, una madre debe hacer cosas que no quiere hacer. Todas las madres del mundo hacen y dicen exactamente las mismas cosas. Yo creo que les dan un curso secreto en el que aprenden esos comportamientos que llamamos cosas de mar. ¿Quién no escuchó alguna vez el clásico, Hacele caso a tu madre que tu madre sabe? ¿De dónde cree que pudo una madre sacar algo así? Del curso. Gracias a este cursito, las madres son capaces de hablar de dos cosas a la vez. Mamá, quiero hablar con vos. ¿Qué te pasa, hijo? ¿No arrastré los pies? Es que estoy pensando en dejar de estudiar. No te toques los granos. ¿Pero cómo vas a dejar de estudiar? Es que no me gusta. Uy, hay tantas cosas que a mí no me gustan y las hago igual. Ponete derecho que te va a salir una froma. En esos cursos de madre les inculcan sobre todo algunos principios. Si te sonarán los nudillos, te agarra artritis. Si te pones visco y te agarra un viento, te quedas así. Si te tragás el chicle, se te pega en el estómago y te tenemos que operar. No juegues con eso, que le vas a sacar un ojo a alguien. Si te metes a la pileta antes de hacer la digestión, ¡te morís! Pero al final era más peligroso ser un chico que un corresponsal de guerra. Y que con tal de que hicieras lío o que no hicieras lío, te metías miedo. Otra de las habilidades que desarrollan es la de David. Nene, te vas a caer. Y vas y te caes. Nene, no comas tan rápido que te vas a atragantar. Y vas y te atragantás. Una madre es madre las 24 horas. Y la respetás o la respetás. ¿Había algo más jodido cuando uno era chico que la amenaza de una madre? Dale, dale, seguí llorando que me voy a enojar yo. Y ahí vas a saber lo que es bueno. Me volvés a contestar así y te estampo contra la pared. Y las frases con sobreactuación en el ejercicio maravilloso de la culpa Tu padre levantó esta casa ladrillo por ladrillo y vos no sos capaz de ayudarme a barrer. Un día me voy a morir de la mala sangre que me haces hacer. Si seguís trayendo esas notas, nos vamos a tener que mudar de barrio de la vergüenza. Pero lo que no les enseñan en el curso a las madres es que sus hijos crecen. Las madres, con sus defectos y sus virtudes, son las pocas personas que no conocen como nadie. Y aunque todas las madres hacen siempre las mismas cosas, seguramente ninguna hace las milanesas como la tuya.